Padre es un nombre porque Jesucristo llamó a Dios Padre, así lo identificó pero es que no es un nombre, entonces dime que es un nombre pues, dime que es un nombre un nombre es como usted lo identifique ha escuchado la canción ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esa que dice, que canta? ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo, compadre, la lora se llama ¿Cuál? Así, en la casa de mi abuela había un perro cuando usted llega a ver cómo se llama el perro, como tú ¿Pero cuál es el nombre? Como tú Así, como tú es el nombre Tenemos que saber lo que los protestantes no saben Que Padre, si es un nombre porque así fue que Jesucristo llamó a Dios y así nos enseñó a llamarlo Lévame donde los hombres necesiten tus palabras Y así nos enseñen a llamarlo Son lo que llaman Gracias por ver el video.